Pablo, me llamó la atención lo que me dijiste cuando llegamos. Antes los periodistas nos buscaban con más frecuencia, éramos una suerte de estrellas. Ahora estamos como que mirando todas las cosas desde la tribuna. Dirías que somos un poco ingratos los peruanos en general con el esfuerzo que hicieron los científicos durante la pandemia. No creo que ingrato sea la palabra. Es algo que ha ocurrido en todo el mundo, de verdad. Como que los científicos siempre han estado ahí, pero en mi caso en particular, la gente nunca le interesaba mucho lo que hacemos, más que mi familia que se emociona por mi trabajo. Pero recién en la pandemia, muy rápidamente y muy inesperadamente, hubo una necesidad por comunicar algunos de estos temas que eran complejos y ahí saltaron algunos. Y luego rápidamente pasó la pandemia y cayó todo eso. Y fue interesante porque hubo esta movida de Sin Ciencia No Hay Futuro. La gente realmente se empezó a preocupar. ¿Cuándo vas a escuchar tú de un ministerio de ciencia que salen esas cosas en la agenda pública? Se hizo todo este hashtag de Sin Ciencia No Hay Futuro, pero ahora mismo la gente se olvidó de eso. Uno, que se politizó al final eso, y dos, que sí, ya pasó. Es como si no hubiera necesidad hasta que la hay, hasta que viene la siguiente pandemia o aparece algo disruptivo como la inteligencia artificial o el cambio climático. Y ahí requieres nuevamente voces que te lo expliquen desde un punto más informado. Ahora, uno de tus últimos tweets es agridulce, porque anuncias que vas a informar semanalmente de algunos hallazgos en microbiología, en secuenciamiento genómico y también en combate contra algunas enfermedades infecciosas. Eso nos deja con el interés. Pero a la vez dices que este país es un poco que desprecia, es la palabra, desprecias a los científicos, a los profesores y a los investigadores. ¿Por qué dices esto último? Mi esposa me dijo, ¿estás seguro que quiero usar esa palabra? Desprecio. Me dijo, muy fuerte creo, ¿no? Pero sí, pues, igual no es solo en el Perú, pero uno siente que no hay mucho aprecio por la ciencia, por el trabajo que hacen los científicos. No es solo en el Perú, por supuesto. Ocurre en todos los países de bajos y medianos ingresos, ¿no? Hay otras prioridades en la agenda, en el presupuesto. Pero en algún momento te das cuenta que sí son útiles, sí somos útiles para algunas cosas, ¿no? Y que la falta de promover la ciencia te puede costar muy caro en algunas circunstancias, ¿no? Ojalá que la experiencia de la pandemia haya servido para poner en vitrina la importancia del conocimiento, de los científicos, de gente que esté bien informada para informar sobre temas de salud. Ojalá. Pero después el pesimismo me regresa y volvemos a la situación de siempre, ¿no? ¿Un laboratorio solitario? ¿Un laboratorio solitario? No, por suerte, por suerte hay estudiantes. La esperanza está en los estudiantes, claro, en la juventud. Entonces, la frustración va por el lado de quienes gobiernan, pues, quienes toman las decisiones que no hay, si no toman mucho en consideración, a palabras de los científicos, ¿no? Ahora, durante la pandemia quedó claro que la próxima crisis planetaria podría empezar con una enfermedad zoonótica como la fue el COVID, que es básicamente una enfermedad que se transmite de un animal silvestre a un ser humano. Y estas enfermedades, sobre todo, suelen aparecer en lugares en los que los hábitats de los animales han ido desapareciendo, como la Amazonía, en el Perú. ¿Sientes que vivimos de espaldas esa realidad, que la próxima crisis planetaria podría estar cerquísima de nosotros? Por supuesto. O sea, todos los modelos, todos los estudios que tratan de predecir dónde y cuándo puede ocurrir un siguiente brote de esta escala, indican que la Amazonía es uno de esos puntos calientes, ¿no? Por la combinación de biodiversidad, destrucción de hábitats, ¿no? Forzar a las especies animales fuera de sus hábitats, todos esos son factores que sabemos, están bien demostrados que ocurren, que son el punto de inicio para estas pandemias. Entonces, por eso mismo y porque las condiciones están dadas y cada vez se aceleran más, es que es casi inevitable que volvamos a tener una pandemia de esta escala en nuestras vidas. A ver, ojalá hayan lecciones aprendidas y podamos contenerlo antes que se salgan de las manos, pero que va a aparecer otro evento de zoonosis, como ocurrió en Wuhan en diciembre de 2019, te lo aseguro que va a ocurrir, ¿no? No podemos saber cuándo, pero las condiciones están dadas para que esto ocurra. Y además podría ser, probablemente sea en casa mismo, ¿no? Podría ser en casa, podría ser, nuevamente, hay como un cinturón en los trópicos que son las áreas de alto riesgo, donde se junta una alta biodiversidad, los efectos de cambio climático, urbanización acelerada y destrucción de hábitats. Si esas condiciones están dadas y además la alta conectividad que hay entre humanos en todo el planeta, esa combinación es la combinación explosiva. Y estamos viendo cada vez, hay más registros en las últimas décadas que ocurren más frecuentemente de esta zoonosis. Solamente que, por suerte, la mayoría de ellas no llegan a las escalas del COVID, ¿no? Pero sustos hemos tenido, ¿no? El SARS original de hace 20 años, la gripe porcina, la gripe aviar. Hace poco nomás hemos tenido aves y mamíferos muriendo, pero por miles en las costas peruanas. Hemos estado así a un pelín de que eso salte a los humanos y gatille algo nuevo, ¿no? Entonces, puede ocurrir y están las pruebas de que puede ocurrir en nuestro territorio. En la última cumbre de Davos, que fue la semana pasada, el director de la OMS, Tedros Adhanom, llegaba con este dato, precisamente, ¿no? De que debemos estar preparados para lo que llama el virus X, que es la próxima pandemia, que él calcula que va a ser más mortal que el COVID, pero que no tiene mayor data sobre el tema. Y me quedaba pensando en eso, porque si no se sabe mucho, si no sabemos a ciencia cierta qué es, ¿no cae en saco roto esta antertencia? Porque si no tenemos evidencia, probablemente nadie se va a preocupar. Claro, esta idea del patógeno X es como un ejercicio, ¿no? Que se hace para ver si estamos listos ante una amenaza de un brote de potencial pandémico. Como tú dices, no sabemos, o sea, es X, ¿no? No sabemos cuándo va a ocurrir, ni dónde va a ser, ni qué tipo de virus va a ser, pero si sabemos los factores de riesgo que están involucrados, podemos tratar de controlar el brote de estos, ¿no? Y sobre todo si tenemos las capacidades para hacer vigilancia, para, ok, es casi imposible evitar que esto ocurra, pero si podemos hacer que una vez que ocurra, tengamos todas las medidas para apagar el incendio ahí en chiquito, ¿no? Antes, o sea, cuando es chispas van a aparecer por todos lados, ¿no? Lo que tenemos que hacer es evitar que estas chispas se conviertan en un incendio a gran escala. Y eso es con, también, desarrollando infraestructura de laboratorio, desarrollando capacidades en epidemiología, en laboratorios, en diagnóstico, en gente que está en lugares de riesgo monitoreando. Entonces, la idea no se trata de evitar que la siguiente zoonosis ocurra, porque no tenemos mayor control sobre eso, pero sí tener todos los sistemas de prevención en su lugar para evitar que cuando esto ocurra, se salga de control nuevamente. Ahora, leí un dato que parecía sacado de la ciencia ficción, que decía que es posible que con el deshielo de los glaciares también se activen virus que han estado congelados durante millones de años. ¿Eso es posible realmente? Sí, hay bastante debate sobre eso en los últimos años, porque nuestra capacidad para detectar a estos virus ha mejorado muchísimo. Entonces, claro, se ha empezado a ver que conforme se van derritiendo capas de permafrost en el Ártico, van detectando virus, bacterias de hace miles de años. Entonces, que están ahí durmiendo. Y es posible, sí, que con los deshielos vuelvan a reaparecer algunas infecciones que no conocíamos o que pensábamos que ya estaban extintas. Es posible. Y la capacidad de resiliencia que tienen estos organismos en el ambiente es impresionante. Claro, hablábamos un poco hace un rato de la posibilidad de que esto ocurra en casa, de que la próxima pandemia ocurra en casa. Si esto es así, ¿en qué áreas específicas debería concentrarse el Estado peruano en investigación? O sea, ¿qué cosa debería hacer sí o sí para prevenirse, no sé, para estar preparado? Uf, varias áreas, pero sobre todo en la vigilancia epidemiológica, que es tener ojos y oídos en distintas regiones de alto riesgo donde esto pueda ocurrir. Donde pasa por tener personal de campo, bien entrenado, con las herramientas necesarias para hacer su trabajo. Entonces, epidemiólogos de campo, bien formados. Gente experta en estudio de brotes infecciosos. ¿Hoy mismo tenemos muchos epidemiólogos en campo? Sé que hay, o sea, sé que existen. Hay una dirección general de epidemiología. Sé que los forman, pero quizás deberíamos poner más recursos e informarlos mejor y informar más de ellos, ¿no? Y para que haya, en todas las regiones, en todas las regiones haya un riesgo real, pero debería haber equipo especializado y laboratorios especializados para hacer eso. Ahora, su especialidad es el secuenciamiento genómico. De hecho, ha hecho secuenciamiento genómico del virus del COVID durante la pandemia. ¿En qué consiste exactamente? Si tuviera que resumírselo a un joven. Todos los organismos vivos, y algunos no vivos como los virus, pero todos aquí dentro de nuestras células, o las bacterias, o los parásitos, tienen al interior de su célula ADN. O, en algunos casos, ARN. Pero el ADN es como el manual de instrucciones. En todas las células hay una copia del ADN que le dice exactamente a la célula qué hacer. El manual de instrucciones. Entonces, lo que conseguimos con estos métodos de biología molecular es leer ese manual de instrucciones. Leer cuáles son las cuatro letras posibles y en qué combinación están. Para el caso del virus del COVID, el SARS-CoV-2, este manual es de unas 30.000 letras. Y, digamos, 30 genes. Esas son las unidades de información. Y de ahí se dan combinaciones al azar. Las virus son los organismos más pequeños y los genomas más simples. Una bacteria tiene 3.000, 5.000 genes. Un humano tiene 20.000, 25.000 genes. Entonces, conforme aumenta la complejidad, aumenta el tamaño del manual. Pero, básicamente, lo que estamos tratando es desarrollar métodos para poder leer rápidamente y casi en tiempo real esta variación. Porque en este genoma también se van acumulando cambios que reflejan la adaptación del virus. Y eso es lo que vimos en la pandemia. Que el virus original que había saltado de un murciélago a un animal y a un humano conforme se iba transmitiendo en la población humana, iba acumulando algunos cambios que lo hacían cada vez más infeccioso y, últimamente, cada vez más evasivo de la inmunidad. Es como que el virus... Resistente a vacunas. Resistente a vacunas. El virus se adapta y va cambiando lo que hay en su ADN. Tenemos que monitorear eso para ver hacia dónde va. ¿Cómo va la variación en Perú versus la variación de Brasil, Estados Unidos, Inglaterra? Y viendo si, eventualmente, aparece una de esas variantes que explota y empieza a generar una nueva ola de casos. Ahora, ¿esta labor de secuenciamiento fenómeno es muy cara? ¿Cuánto nos cuesta? Si es que nos cuesta a nosotros. No, es cara, es cara. Aproximadamente estamos hablando de 200 dólares por muestra procesada y los costos están bajando de manera significativa y en algunos países esto es 50 dólares, digamos. Entonces, son experimentos caros y se requiere una inversión en material, pero sobre todo en infraestructura, que es lo que nos falta mucho fuera de Lima, y sobre todo en personal capacitado. Creo que ahí está la principal limitación, que no hay suficiente masa crítica de científicos capacitados para hacer ese tipo de análisis. Claro, y aparte supongo que también habrán convenios internacionales que también van financiando algunos proyectos. No, claro, y eso es lo bonito de la ciencia, que es altamente colaborativa. Entonces, por ejemplo, en el proceso de armar esta red de laboratorios para el caso del COVID, conectamos con científicos del Reino Unido, de Bélgica, de Estados Unidos, de otras regiones del Perú, que han pasado por eso y comparten experiencias. Entonces, por suerte es un campo muy activo, muy abierto, muy colaborativo. El problema es conseguir el financiamiento. Si bien los proyectos son internacionales y colaborativos, la colaboración o el proyecto normalmente corre por nuestra cuenta tener que conseguir los fondos. Y tener que conseguir fondos para hacer proyectos de investigación en Perú es muy difícil. Se ha mejorado bastante en los últimos 20 años, pero la situación sigue siendo bastante precaria y el nivel de inversión como país en investigación es bastante bajo. Ahora, el secuenciamiento genómico, Dios, es relativamente nuevo, tiene un poquito más de 20 años, ¿no? Cuando se hizo las primeras publicaciones en TUR, en Science. Usted iba a tener más o menos unos 20 años cuando eso ocurrió. ¿Qué sentía el joven Pablo Sukayama cuando se anunciaron estos logros? Mira, yo hace 20 años, justo en el 2003, cuando yo era estudiante de P.A.O. y llevaba mis clases de genética general, me acuerdo, se hizo el primer gran anuncio de la ciencia del siglo XXI y fue la publicación del primer genoma humano, del proyecto Genoma Humano. Es un proyecto gigante que tardó casi 15 años y varios cientos de millones de dólares, un proyecto colaborativo como nunca antes se había visto antes, para obtener el genoma completo de un humano. Y eso fue como el gran hito de la ciencia del nuevo siglo. Justamente por esa época yo trabajaba aquí nomás a unos metros en el Instituto de Medicina Tropical de la universidad y a través de una colaboración con el Instituto de Bélgica trajeron a Lima el primer secuenciador de ADN. No como acá, este es como dos generaciones más adelantado, pero un armario de este tamaño que costó como 150 mil dólares. Yo fui uno de los primeros usuarios. Yo, claro, veía mis clases y empecé a jugar con esto y yo ya me enganché desde ese momento. ¿Fue el primero en el país además? Fue uno de los primeros en el país. Estoy casi seguro que fue el primero, pero no estoy 100% seguro. Y a través de eso era un proyecto de tuberculosis. Queríamos ver cuáles son las mutaciones en la bacteria que causa el tuberculosis que hacen que se vuelva resistente al tratamiento. La tuberculosis multidurobo resistente es un problema súper serio, persistente en el Perú. Justo estamos viendo métodos moleculares para detectar más tempranamente esta resistencia. y yo como estudiante fascinaba con estas cosas y sabía que esas experiencias un poco me decían que esto es lo que quería seguir estudiando. Entonces, después de unos años puse ese plan en marcha y me fui a estudiar el doctorado a Estados Unidos justo en esos temas. Claro, usted, luego de aquello, estuvo primero en un laboratorio en Harvard, si no me equivoco, como doctor Thomas Kirchhausen, ¿verdad? Ahora, es interesante esto porque muy pocos conocemos o conocemos al doctor Kirchhausen, ¿no? Es una eminencia peruana un poco desconocida, ¿no? Fufa. Hay científicos peruanos excelentes afuera, pero esa es la clave, afuera. Y hay, igual, tenemos estudiantes brillantes, excelentes, que van a hacerse doctorados a las mejores universidades del mundo pero no lo vemos, nunca regresan. Y a veces nos enteramos por este tipo de historias pero si hubiera un sistema que nutre esas colaboraciones, ¿no? O promueve el desarrollo de carreras para estos científicos, los podríamos tener acá, pero no es el caso, ¿no? Pero si les dan los recursos, si les dan las oportunidades, terminan, pues, algunos de los profesores de Harvard, tenemos muy buenos en la Universidad de Berkeley y haciendo ciencia al más alto nivel. ¿no? Pero necesitas un mecanismo que soporte esos programas de investigación. Pablo, ¿qué siente usted, digamos, de dar el salto de Cayetano a Harvard, por ejemplo, siendo muy, muy joven? ¿Qué pasó cuando vio por primera vez el laboratorio de Harvard? Se te abre los ojos, ¿no? Te da perspectiva. O sea, yo termino haciendo una rotación en la Universidad de Harvard con una buena dosis de suerte y privilegio, ¿no? Que tenía familia yo en Boston que me podía acoger por un verano, tenía vara de la universidad porque un profesor de acá me conectó con ese profesor en Harvard y me permitió tener esa experiencia. O sea, es una experiencia que muy poca gente la tiene y como te digo, hay una buena dosis de privilegio involucrado y suerte, ¿no? Pero cuando estuve allá dije, o sea, ves lo que lees en las revistas, ¿no? Ves gente haciendo ciencia al más alto nivel, ¿no? En los límites del conocimiento con la tecnología más sofisticada, trabajando con gente brillante realmente. Y para un estudiante 20 años ver eso te estimula un montón, ¿no? Y yo regresé de ese viaje y dije, yo quiero hacer mi doctorado de ahí. O sea, tengo que estudiar para moverme para terminar en esos laboratorios. Y eso fue lo que traté de perseguir terminando la universidad. O sea, esta es una pregunta personal, ya que hablamos de Lordo. ¿Por qué una persona elige trabajar en un laboratorio? ¿Qué cosa tan fascinante hay dentro de estos lugares? A mí lo que me fascina aquí es que la curiosidad es insaciable realmente. Es decir, es un proceso de descubrir constante pero descubres algo y aparecen nuevas preguntas, nuevas hipótesis, nuevos ángulos que explorar. Entonces, a alguien que, un niño súper curioso como yo que siempre estaba preguntando por qué, por qué, por qué, por qué, es como la última fuente de deshaciar esa curiosidad. Y me permite seguir pensando y buscando respuestas porque, al menos en la biología, las respuestas nunca se acaban. Siempre aparecen unas preguntas en el camino y el proceso de perseguir nuevas respuestas me resulta altamente gratificante y me hace muy feliz. además que es interesante esa idea de que nunca vas a llegar a la respuesta final. O sea, es tu carrera finalmente lo que está moviéndote. Y claro, y si lo pones en perspectiva, la carrera de un investigador, si eres súper exitoso y ganas un premio noble y todo eso haces con la justa una marca pequeñita en la esfera del conocimiento. ¿Qué es la humanidad? Claro, en el conocimiento colectivo. Entonces, la idea de aportar conocimiento nuevo al conocimiento colectivo resulta fascinante. Al menos me resulta más interesante que los negocios o otros asuntos de los que podría darme dedicado. O está en Twitter. O está. Claro. Ahora, también estuvo en el laboratorio de investigación biomédica que la Marina de los Estados Unidos tiene en el país. ¿Qué se siente en hacer ciencia rodeado de militares rodeado de uniformados? Es raro el comienzo. Mucho aprecio por los gringos porque desde hace 30 a 40 años colaboran con la ciencia en el Perú. Ellos tienen los mayores presupuestos, los mejores laboratorios para hacer investigación. entonces como un recién egresado tener esa oportunidad y me mandaban a presentar mi trabajo a congresos internacionales, me llevan, me mandaron a entrenarme a Estados Unidos, a Europa. Entonces es una oportunidad que probablemente no hubiera podido tener sin apoyo de Estados Unidos. Al final este instituto que hay es una dependencia de la Embajada de Estados Unidos. Instituto de Enfermedades Tropicales de la Marina de Estados Unidos. Entonces la Marina y los militares han reconocido que hay bichos raros, enfermedades raras por estas partes del mundo que ellos en algún momento podrían sus soldados enfermarse y por eso deciden poner un centro de investigación aquí para investigar las enfermedades de por aquí. Tienen uno igual, tenían creo, en Yakarta, en Indonesia, había otro en el Cairo, en Egipto, y así. O sea, ponen laboratorios en lugares donde pueden aparecer estas enfermedades raras. A mí me tocó Leishmaniasis. ¿Qué es? Leishmaniasis es un parásito que es oriundo de la sierra y selva peruana, la uta le llaman, que te pica una mosca y generas unas lesiones en piel, a veces en cara, en mucosas que pueden ser deformantes. Nuevamente, se transmite solamente en esta parte del mundo, al menos las especies que tenemos. Aunque también estudiaba mucho malaria en esa época. Malaria es un problema importante para la gente que trata de vivir o tener operaciones ahí en los trópicos. Malaria es un problema, malaria es una de las enfermedades que sigue matando más humanos todos los años. malaria, tuberculosis y VIH-Sida son las tres infecciones que están ahí. Tuberculosis ha bajado un poco, VIH ha bajado un poco, pero malaria sigue siendo el problema de toda la vida, en África sobre todo. también ha estado en la Universidad de Washington y en el Instituto de Medicina Tropical de Londres. Sí. ¿Cuál de los dos te cabe la pregunta ha estado más contento o se ha sentido más cómodo? ¿O no es justo compararlos? No, no sé si se puede comparar. Me fui a hacer cosas distintas. En Estados Unidos normalmente yo tenía la idea de que terminando tengo que hacer el doctorado. Esa es la progresión natural para nosotros, al menos los que estamos en Perú. Si quieres hacer algo a ese nivel tienes que salir de Perú. Entonces mi doctorado fue en microbiología en la Universidad de Washington en San Luis. Y soy nazi pues súper nerd, súper ciencia básica y yo trabajaba... ¿Los científicos se llaman así mismo nerds? Sí, claro. Nerds proclamados y orgullosos. Felices, felices. No sé si todos, pero yo toda la vida nerd y me encanta hacerlo. Lo llevo como un buen título. Y rodeado de nerds allá y es una comunidad súper bonita. Entonces el doctorado yo hice mi vida de laboratorio. Te dedicas a hacer experimentos, a escribir, a reportar. Pero en el proceso que hacía el doctorado yo dije ¿cómo aplico todo esto a un lugar como el Perú? que tiene una serie de problemas y condiciones muy particulares. Entonces ahí casi terminado el doctorado es que me interesé por el estudio de la salud pública. ¿En San Juan de Miraflores? Claro, teníamos colaboraciones en Perú y trabajábamos con gente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad John's Cup y Caetano colaboró hace mucho tiempo. Entonces en parar tanto con esos locos de salud pública yo dije este es el puente que me permite aplicar mis conocimientos básicos con la realidad peruana, con los desafíos de las enfermedades infecciosas en el Perú. Entonces terminando el doctorado me salió la oportunidad de una beca del gobierno británico, la beca Chevening, que me permitió estudiar un año de salud pública en la Escuela de Medicina Tropical de Londres y bueno, beca de un año pagado, feliz, o sea, en Londres, feliz, me dijeron, o sea, me dieron todas las oportunidades porque ella aprende y juega y era el complemento perfecto para mis estudios y terminando eso y como parte de la beca yo tenía que regresar a Perú y es ahí que sale la oportunidad me llamaron unos profesores y dijeron oye, no quiero volver a la universidad tenemos una una beca de retorno le dicen, es un fondo destinado para igual peruanos que se han ido afuera y ver como los repescamos de vuelta lo repatriaron claro, entonces me repatriaron de vuelta y me dijeron oye, te pondremos un título de profesor te pondremos un laboratorio y ya tuve como te la consigas y ese fue el acuerdo con la Cayetano desde 2017 la información de que las muertes por COVID se han incrementado o sea digamos no son tantas como la pandemia obviamente pero que digamos la incidencia de contagio había subido y por lo tanto las muertes ¿usted tiene alguna explicación? no tengo los datos precisos para Perú sé que se están viendo en las últimas semanas desde los finales desde finales de noviembre se ha visto un aumento muy muy grande de casos por COVID o sea han habido nuevas olas en todo el mundo que ahora son más grandes porque todas las restricciones del tiempo de COVID ya desaparecieron por completo entonces el virus se ha seguido transmitiendo pero con muchas más oportunidades de transmisión por la fiesta de fin de año y por todo lo que viene con eso además buena parte de la población no tiene sus vacunas actualizadas entonces los casos tienden a ser más severos pero en general la mortalidad que estamos viendo por COVID si bien puede que haya habido un aumento con respecto a los últimos meses pero nada nada a la escala de lo que veíamos en 2020 2021 y ya no vamos a regresar a ese punto realmente porque o sea el virus ya dio la vuelta al planeta varias veces ¿no? a todos aquí o ya están vacunados o ya les ha dado COVID una, dos, tres a mí me ha dado como cinco veces COVID entonces con esa protección ya te enfermas ten un refiriadito pero ya estás ya te salvó de lo peor ¿no? puede que igual te tuve un par de días pero puedes andar 99% seguro de que no vas a terminar en UCI como antes pues ya no hay ese riesgo doctor Pablo ¿dónde te ves de acá diez años? ¿qué estarás haciendo o qué estarás investigando? ojalá pueda seguir acá en la universidad ojalá yo pueda seguir haciendo lo que me gusta y siento que soy útil desde aquí desde la universidad creo que es lo mío desde el laboratorio desde el laboratorio entrenando gente nueva desde los salones ¿no? entrenando y estimulando a las nuevas generaciones pero la idea es ir un poquito más allá ¿no? creo que como académico como profesor igual tengo que difundir más allá de mi universidad y y a eso espero llegar ¿no? a poder compartir esto fuera de los círculos usuales porque hay un mundo es que hayan jóvenes que repliquen un poco tu experiencia de haber saltado tantos laboratorios fuera del país con tanto éxito y ojalá el Perú sea un lugar más grato ¿no? para los científicos en los próximos años yo la verdad reniego pero después de cinco años aunque sea sigo acá todavía tengo chamba y espero que las cosas sigan saliendo bien pero deberían haber cien pablos deberían haber cien pablos en esta universidad deberían haber muchos otros con esas condiciones y con esas y con esa estabilidad y seguridad en todas las regiones y miras fuera de Lima y la cosa es mucho peor todavía ¿no? entonces si este viaje de preparación no depende tanto de la suerte que hayan oportunidades para todo tipo de estudiantes en todas las universidades en todas las regiones y ahí recién con este término que he venido repitiendo ¿no? tener una masa crítica de investigadores ahí recién es que empiezas a ver el avance ¿no? con uno o dos grupos productivos no consigues mucho entonces tenemos que ir formando a los siguientes para que ellos amplifiquen el mensaje y sobre todo para que cada vez más jóvenes se interesen por ese tipo de carreras que no son muy comunes que no son economies estamos en cosas quien nos ofrez como las 33